La historia de Marcelo y Betty. Betty hace 25 años que enfrenta a la vida en la calle y en silla de rueda. Marcelo hace dos años que la acompaña aquí en Rosario. Están pidiendo un techo. ¿Cómo es tu historia? ¿Siempre en la calle? ¿Cuánto hace que estás así? Sí, hace muchísimo tiempo que ando en la calle. Antes que él era como dos años, dos años y pico, qué sé yo. Mucho tiempo. Bueno, y así no se puede vivir. Nosotros apelamos a la solidaridad de la gente para conseguir en una casita. Aunque sea una pieza, un baño, lo que sea, o si no una pensión, lo que sea. Un techo. Casualmente estábamos en San Martín y San Lorenzo. Ahí en la UOM eso nos echaron. Después estábamos en Córdoba y La Prida. Aguón y quien otro más nos echó. Y la Urbana. Y la Urbana nos echaron. Y ahora están aquí en Mendoza al 200. Sí. En este pequeño reducto con todas sus cosas. Bueno, así no se puede vivir, Betty. No. Es imposible. Nosotros los vimos ayer y, bueno, quisimos colaborar con ellos y les preguntamos qué necesidad tenían. Y, bueno, para que la gente lo ayude con un hogar o con una pieza, para que él, Marcelo, una pensión para que Marcelo pueda salir a trabajar y no dejarla sola a ella. Claro. Porque ella es la que tiene miedo de quedarse sola cuando Marcelo... Más el problema que tiene en la rodilla. Y más el problema de la rodilla que la tienen que operar porque tiene líquido en la rodilla y le tienen que hacer... Y necesita una cama. Y necesita una cama para hacer reposo después de la operación porque tiene una punción. Le tienen que hacer una punción. Bueno, la gente, Ana, que quiera colaborar con Betty, con Marcelo, ¿cómo deben estar? Sí. Pueden entrar por Facebook al Movimiento Soledadio Rosario o al teléfono 1564-43156. O si no, ellos están aquí en Mendoza. Ellos están aquí en Mendoza al 200, entre Ayacucho y Colón. Colón. Colón.